Hoy les presentamos a las futuras estrellas del Jaripeo Nacional, esto es el Vlog del Vaquero. ¡Comenzamos! Pipitas de Chicoloapan, el Chabuecito, hizo su primera aparición en los ruedos en el mini Jaripeo realizado por el equipo de payasos de Jaripeo y Rodeo, que valor del más perrón. Realizando una monta al revés, así emulando al mejor payaso de la historia del Jaripeo, el Gran Gordoes. En este mini Jaripeo también tuvo su primera aparición el Gordoesito, que nos regaló un kit excepcional, donde nos queda muy en claro que ha heredado la destreza, la habilidad y la calidad de su gran aguento. Sin decir más, disfrutemos del siguiente material. Una monta especial, una monta que inmortalizara a Juan Manuel Ibarra, el Gran Gordoes, la monta al revés. Regalen el aplauso a Pipitas de Chicoloapan, ahí va el hombre, ya lo espera la vaca loca. Vamos a ver, ahí está el hombre que escala, pendaño, pendaño, el armazón de cero. Ya le va a caer, ya le cuantó los fierros. Vamos a ver, listo y preparado. Se llama Pipitas de Chicoloapan. Chúquenle el sol y que le doy lo digo. ¡Jug Childex,免achen! ¡Adie está el Employeesito! ¡Y el� culoabe el alcanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!